Poner boónico, una voz grita. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de la zona, en este inmenso desierto, grita a Dios, para lavar, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, bendito. Paz y vida. Señor, hable mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni juda contra el prójimo el falso. Ese recibirá la bendición del Señor y hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Portones, alzad los vinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Portones, alzad los vinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María vieja. María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. honor a la Trinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, que alegra a la humanidad. Amén. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz, por tu misericordia. Con tus mandamientos, da mi vida. Ya se acercan mis inicos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asistan en mis trabajos. Dios de los padres, y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tu siervo, porque siervo tuyo soy, hijo de tu siervo, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, de tu trono de gloria, envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Virgen inmaculada y santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niños, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muertos, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Inmaculada y Santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámoslo. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía con la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.